Hola gatones vortexianos, yo soy Dark Kitty y vengo desde las paradisíacas Islas de Geeky World para traerles información acerca de un jueguito que muchos de nosotros hemos jugado yo sé que sí, yo sé que sí ¿No? No sé Y que este mes cumple un año más desde su salida Así que empecemos con... Mega Man Y pensad que todo empezó allá por 1987 por parte del tío Capcom O sea, hace muchísimo tiempo que pasó eso Creo que salió para la Famicom la primer entrega Si no mal recuerdo, me dijeron Jeje Sí, porque no eres nacido No, no, claro que no Y como sabemos, en ese entonces se dedicaba solo a hacer puros juegos arcade No le hacía otra cosa Pero llegó ese día en el que dijo Yo quiero hacer algo nuevo Fuera de mi zona de confort Entregándonos el primer juego de Mega Man Conocido como Rockman pa' los compas El cual ha tenido alrededor de 100 juegos hasta la actualidad Y viendo pasar generación tras generación tras generación de consolas Ha llegado inclusive a los celulares Porque... Why not? O why not? Como el Pokémon Pero antes de pasar a los datos interesantes Les voy a contar un poco de la trama principal de esta bonita y emotiva historia ¿Están listos para eso? Sí, Capitán ¿Estamos listos? Qué bueno Se ven una piña debajo del mar Esponja Pero no vamos a hablar de eso hoy Disculpame Se supone que la historia pasa en algún espacio del siglo XXI Quién sabe y puede que esté ocurriendo ahora mismo No sabemos en qué ciudad Tenemos a un genio en robótica El doctor Thomas Light Lighto Que tenía en mente un proyecto demasiado ambicioso El cual consistía en crear un robot humanoide Vaya, vaya, vaya El cual se supone en algún punto su programa haría que fuera lo suficientemente autónomo Para tomar decisiones basadas en órdenes básicas y estímulos Ya he escuchado esa premisa antes ¿Tú no? Sí ¿Tú no? Sí Sí, claro El nombre de este proyecto era Robot Maestro o Robot Master La función final de este robot era simplemente supervisar Que otras máquinas menos inteligentes cumplieran su tarea O sea, realmente era como un robot supervisor Era tan... Sí, realmente en eso se deducía todo Quiero que ese robot supervise Esa rumba que está barriendo ahí ¿No? Me hiciste uno de esos Sí, yo también No estás trabajando Va a sacar un latiguito Robótico Porque el latiguo suena chupa Chupa, chupa, chupa ¿Así? Oh, lo vale el oso Muchos pensarían Que aquí es donde entra Mega Man Pero... No El primer robot que realizó el Dr. Light Fue Proto Man Porque... ¿Prototipo? Proto Man Le pensaron mucho ¿No tenía que ver con los protones? ¿Tantos protones? No En ese entonces no Lo siento Hombre... Proyectivo El cual tenía la facilidad de dirigir un pequeño grupo de otros robots Pero adivinen qué Adivinen qué pasó ¿Qué? ¿No te lo imaginas eso? Algo cayó Sí, sí, sí Al principio siempre es así de... Pues... ¿Cómo te explico que... Pues... Murieron? No, no es cierto Ahí les voy a contar qué pasó Este robot se le reveló al Dr. y se escapó Qué inesperado, la verdad Estoy harto de supervisar El primer día ya renuncio ¿No? Y me llevo a todos los robots que me hacían caso Pero el Dr. Todo Terco decide que tiene que crear otro robot más Y cree que posiblemente Proto Man se comportó tan mala onda porque le hacía falta un hermanito Perdón, otro compañero Por lo cual no solo decidió crear un robot sino que creó dos al mismo tiempo Así que fue como surgieron Rock y Roll Dichos hermanos robóticos tenían una misión dentro del laboratorio Mientras Rock era el asistente porque él podía copiar las herramientas debido al sistema de herramientas variable Realmente era así de quiero esto Ahí le va, ahí le va amiguito Su hermana Roll solo fue diseñada para realizar labores domésticas Porque pues lo que pasaba en esos tiempos Vaya, vaya, vaya Voy a ser un robot que limpia Robotina Robotina güey, robotina Pero cabe señalar que no todo quedó ahí porque el Dr. Light quería tener más robots O sea, no eran suficientes los que había creado Y que cada uno tuviera una habilidad que sirviera para construir y darle mantenimiento a las obras públicas ¿No? Mejorar la ciudad y así De aquí sale un Cutman que como su nombre lo dice Cortaba, salaba, madera, chop, 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 chop Godzman que se dedicaba más a excavar y construir Iceman que le ponía hielitos a las cubas del Dr. No, no es cierto Iceman se dedicaba a la exploración sobre todo en temperaturas de frío extremo Estaba Bombman que se dedicaba a remover cúmulos de tierra Fireman que se dedicaba a la eliminación de residuos por medio del fuego Que pues obviamente antes quemaban mucho la basura Estaba Elecman que fue diseñado para vigilar y controlar las plantas de energía nuclear Ya en la versión de Mega Man Powered Up Metieron a dos más, tenemos creo que Old Man y A Time Man Pero bueno A medida de que todo le estaba saliendo bien al Dr. Light Pues un amigo de él, el Dr. Willy Pues le empezó a meter envidia Y para su suerte en el camino se encontró el rebelde y abandonado Proto Man Ay que inesperado y maldita suerte ¿no? El hijo pródigo Si, si, si Se lo encontró todo moribundo porque ya le estaba fallando su sistema de energía Así que el Dr. Willy aprovechó y lo arregló Pero a la par no dejó pasar la oportunidad obviamente Y empezó a crear un robot policía El Sniper Joe Todo basado en el sistema de Proto Man Vaya, vaya, vaya ¿Quién dijo? Plagio aquí obviamente Y aquí fue donde se dio cuenta que había una manera de reprogramar todos los robots del Dr. Light Porque pues, que hueva hacer robots para hacer fechorías Mejor los hackeo y los utilizo para la dominación mundial ¿no? Oye, eh El ahorro del tiempo Te ahorras muchas cosas Si, si, si Así que pues, que les cuento más Le hackeó a los robots pero no a todos Ya que pensó que Rock y Roll eran medio inservibles para su plan Se volvió un caos todo En ese momento fue que Rock se ofreció como tributo al mero estilo de Juegos del Hambre Para así transformarse en un robot de combate Ay, porque realmente fue diseñado para entender como las cosas buenas La bondad y el ayudar Así que fue como parte de su robótica en sí Y en ese momento Rock dejó de ser Rock Y se convirtió en Mega Man Desde ese día Mega Man se ofreció a proteger la humanidad Y durante todas sus entregas y más de 33 años de servicio Lo ha cumplido ¿Cómo no? Que efectivo, que efectivo sale el muchacho Pero ahora sí, es hora de pasar a los datos interesantes de los juegos No todos porque son 100 juegos La verdad es que es un buen de información Pero ¿Un juego que querías hacer? No, imagínate ¿Acaso queréis 100 datos? El maratón de los datos de Mega Man Luego, luego, luego Inafune se vio inspirado por el manga de Astro Boy para el diseño de Mega Man La verdad es que sí se nota que se parecen un poco Así que chéquenlo El emblemático traje azul tiene un porqué Al parecer era el color que tenía mayor cantidad de tonos en ese entonces En ese entonces Ya que solo se contaba con 56 colores en la consola Así que aprovecharon este color para poder detallar más el personaje principal Así de ¿Qué color le pones aquí? Azul fuerte y azul bajito Esas eran las decisiones en ese entonces Creo Azul medio De los aspectos de los personajes se tomó la inspiración de Santa Claus Para el Dr. Light Y de Albert Einstein Para el Dr. Willy Sí, la verdad es que Es que tomaron muchas referencias de muchos lugares Que obviamente se ve que Eran fanáticos de muchos juegos De muchas bandas Y también se ve que Este Pues les gustaba mucho el universo de Flash también Les gustaba mucho el universo de los superhéroes ¿Qué año era? Pues era 87 ¿Por qué me viste así? Pénsate que se me había olvidado A pesar de que originalmente el juego se llamó Rockman Y al momento de su distribución en América Se le tuvo que cambiar el nombre a este como Mega Man Que pensaron que la iba a armar con ese nombre Los nombres que se tenían en mente fueron Mighty Kid Knuckle Kid Y Rainbow Man Este último debido a que el personaje cambiaba de color Dependiendo del arma que tenía equipada Y de ahí es como podemos saber Hubo reciclaje de nombre Con el no tan querido Llamado Mighty No. 9 Que no fue el boom que esperábamos El sistema del juego se basó en el Piedra, papel o tijera Que soy muy mala para jugarlo Ya que si han tenido oportunidad de jugar Alguna entrega Sabrán que cada arma tiene un impacto de daño Van desde las que no hace nada de daño O no tiene ningún efecto En los Robot Master A otros que son muy eficaces Con unos robots Pero con otros no Y viceversa Y así Bla 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 No existe un arma que haga daño Por igual a los enemigos finales De cada stage Yo creo que eso le pone extra Este Lo hace difícil de hecho Porque si te vas con una arma Que piensas que vas a derrotar un enemigo Y no le hace daño Tienes que regresar En si el juego es una tortura Si Todo, todo Todo el camino Si verdad Pero está bien chido la neta Se tienen algunos guiños musicales Dentro del juego Pero el más evidente Es que el protagonista Se llama Rock Y su hermana Se llama Roll Y Rock and Roll Tal cual Do Do Y aprovechando la parte musical Podemos ver la gran influencia Que tuvo Guns N' Roses En las entregas Empezamos con Mega Man X3 Donde se puede escuchar Que las primeras notas De la canción del jefe Que podemos encontrar En las minas Son similares Que es la parte final De la canción De November Rain Así es Por otra parte En esa misma entrega En el nivel del Neon Tiger Se puede de nuevo Escuchar la semejanza De la canción De ese stage Con la canción De My Michelle De Guns N' Roses Y no termina todo ahí Porque Más adelante En el juego de Mega Man X5 O X5 En donde podemos encontrar Que los nombres Utilizados En los Mavericks Están basados En los integrantes De la banda Y algunos colaboradores Del grupo también Por ejemplo Por ejemplo Grizzly Slash Pues obviamente Por el Slash Squish Adler Por Steven Adler Easy Glow Por Easy Stratlin Dove McWallen Por Dove McHagan Axley The Red Por Axl Rose Obviamente Dark Dizzy Por Dizzy The Red Y Matrix Por Matt Sorum La verdad es que Estaban inspirados Se lo llevaron a cabo Como tres Tres juegos Así de Guiños musicales De Guns N' Roses Les gustaba mucho Pero adelante Les tengo más datos Que tienen que ver Con otro universo Diferente Por otra parte Podemos ver Más guiños Pero esta vez En la parte De los videojuegos Y si Estamos hablando De Street Fighter Pero en Que juegos Se pueden encontrar Estos guiños Pues empecemos Desde Mega Man X Y Mega Man Maverick Hunter X Ahí se puede localizar Una capsula La cual te da Una mejora Para su arma principal En la cual Se te va a permitir El Hadouken Hadouken Mientras que En Mega Man X 2 De igual manera Pueden encontrar Una capsula Que se entrega O que te entrega La habilidad Del Shoryuken Así que Como pueden ver Si suena Como que es real Suena que Si puedo entrar Al Street Suena que tengo ganas De que digas Shoryuken No Eso no va a pasar Y pasando Al Mega Man X 4 Podemos encontrar A Magma El dragón Un maverick Que es muy similar A Kuma De Street Fighter El cual tiene Ataques muy parecidos E inclusive Viene con el rosario En el cuello Integrado Y el poder de fuego Que cabe señalar También Que al cargar Su ataque Es idéntico Al poder Que pudimos ver En Mega Man X Inspirado En Shoryuken Gracias Tenemos el personaje De Bill Obaba El cual lo podemos Recordar Por su primera aparición En Mega Man X Y después Se le ha visto En otras tantas entregas Este personaje Tiene un gran parecido A Boba Fett Ya saben El famoso Casa Recompensas Que podemos encontrar En varios capítulos De la saga De Star Wars Bounty Hunter Si así es De hecho El nombre de Bill Se lo cambiaron En la versión De América Debido a que Capcom Tenía miedo De que Lucasfilms Los demandara Por las semejanzas Que tenía Con dicho personaje Que obviamente En algún punto Dijeron No, no es cierto No se parecen Pero cuando llegó A América Fue así de Este, ¿qué te parece Si cambiamos el nombre? Este, pero no se parece No, no, no No lo sacamos de ahí Oye Cabe señalar Que Mega Man X Estaba pensado Para ser una subsaga De Mega Man Donde el protagonista Es X Que es un replay Similar a Mega Man Pero la diferencia Porque hay una diferencia Muchos piensan Que Mega Man Es X Y que Mega Man Está desde el juego Primero Hasta el que ha salido Al 100 Así que No chicos Les tengo una mala noticia No, no es el mismo Y les voy a decir Por qué Hay diferencias Hay diferencias La diferencia Es que tiene Una apariencia Más adulta Y su armadura Es aún mejor Pero como nos vamos A dar cuenta ¿Verdad? Que el de la versión Anterior Y si Muchos piensan Que es el mismo Personaje Pero pues no es así Realmente te das cuenta Ahí está Moon Moon Disculpen Está loca Pero bueno Pero sí se nota Como que Brilla más La armadura Que trae El X-Man Fue el robot Master favorito De Inafune Ya que se trata Del primer diseño De personaje Que realizó Para Mega Man Y fue la inspiración Para crear A este personaje Fue la De el villano De Spiderman Spiderman Y Daredevil Así es Hablo de Que no solo Tiene una máscara similar Sino que también Los poderes De dicho personaje Adivina de quién El buen de verde No 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 Octopus ¿Ya lo tienes? Ya Estamos hablando Del mismísimo Electro Al principio Se tenía pensado Que Catman Fuera el personaje Principal de los juegos Y no Mega Man Pero obviamente Esta decisión Fue desechada Quién sabe Por qué llegaron A ese predicamento Pero yo creo Que fue muy acertado Yo creo que Tiene mucho que ver Con el asunto De la tijera ¿Crees? Era muy difícil Sacarle No sabes a qué me refiero Que inapropiado Y retomando la temática De piedra, papel o tijera Cabe señalar Que el buen robot Master Catman Odia las rocas Y adivinan por qué ¿Por qué? Porque la roca siempre Le ganará a las tijeras ¿Tú crees? Creo Por otra parte Ya sabemos Por qué no soporta El poder de Super Arm Porque pues Hola, ¿qué hace? ¿Tira bloques o qué hace? Ahí te van tres bloques A la vez ¿Le achata la punta? Sí Se dice que Iceman Puede que esté inspirado En los hermanos Popo Y Nana Del famosísimo Y clásico Juego de Ice Climbers ¿Pero se dice? ¿O están? Se dice Es que hay mucha Asemejanza Pero también Se asemeja mucho A un enemigo de Flash Te diré Te diré Pero es que sí Yo creo que es como Ah, sí Uno estaba jugando Y el otro estaba viendo cómics Y dijeron Tengo una idea Y tiene que ver con hielo ¿El Capitán Frío? ¿Le suena? ¿Acaso le suena? Pues ese Por otra parte Tenemos a Fireman Del cual sacaron Inspiración de su diseño Del personaje De Firestorm De DC Comics Puros superhéroes Güey Y villanos Los ochentas Sí, la verdad Es que tuvieron mucho impacto Por otra parte Tenemos la aparición Del traje Basado en X En el juego De Death Rising Donde el protagonista Lo puede conseguir Y también puede utilizar El X-Buster O X-Buster Y también Dicho traje Lo volveremos a ver En el Ultimate Marvel Versus Capcom 3 Y sí Tal cual Es un traje descargable De Frank West Vaya, vaya, vaya Ya imagino Es que Megaman está chiquito No puede Está chiquito Imagínate con Frank West Qué raro, ¿no? A pesar de que A X se le ve Como un Reploit En realidad Es un Robot Master Se supone que Los Robot Master Son como que Machine Guns Y los Reploits Son como que Más chiquitos Así que Era más que evidente Eso El diseño De Protoman O sea El que se perdió Tiene cierta similitud De personalidad Con Cíclope De X-Men Mientras que Tiene habilidades Similares A las de Capitán América Pero Pero no Todo queda ahí Porque otros Dicen que El vestuario Está más bien Basado en el Protagonista De la serie De Cyborg 009 Hub Shimamura Pero Júzguenlo Ustedes Gatunos Vortexianos Bueno Esto ha sido todo Por nuestra parte Les dejamos Un poquito De historia Y algunos datos Interesantes De que Pues de todo El universo De Mega Man Que como saben Hay muchísima Información Allá afuera Porque Pues 100 juegos Es mucho Es un universo Basto Así que Solo fueron Algunas Que digo Pues Para que Me pidan Más información Más adelante Y haga más Vídeos Para el Tío Vortex Así que Si quieren Más videos O quieren Que se hable De algún Juego En específico Déjenlo Aquí abajo En la cajita De comentarios Ya ahorita Sí Ahorita Por favor Les dejo Mis redes sociales Para que me sigan Y se suscriban También a mi canal De YouTube Donde subo Videos Cada semana Esto ha sido Todo por mi parte Espero que Les haya gustado Nos vemos En otro video Más Así que Adiós Dark Kitty Out Estoy bien Estoy bien Ánimo Arriba los corazones Bye